Allí, sola en la garita Pasa las horas, mirando a la eternidad Allí, donde vivió su romance Allí, hoy solo quedan sombras, nada más Hoy solo quedan sombras, nada más Su mente hoy, solo vive de recuerdos El cerebro lo dejó, trastornado su cerebro Mira, las olas disolvense entre espuma Y de gaviotas que se pierden en la bruma La loca de la garita, por amor se vio todita Y se ha quedado solita Pobre, pobrecita Pobre, pobrecita Y esta historia duele porque fue cierta Sola, solita Porque se entregó todita Por ser terca y ambiciosa Ella ora, sufre que sufre Y ora que llora Sola, solita Porque se entregó todita Cayó en las manos de un lobo feroz Aquella niña bonita Y tan tierna cita Sola, solita Porque se entregó todita Y es que aquel, es que aquel hizo tomobras Que come, 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 come